El Poli Me encuentro aquí con la gente de Holy Effect y pues nada quiero preguntarles que tal lo recibió la gente del Poli Al peluche mi hermano, con esa lluvia y con ese frio y todo y la gente pasó muy bueno, cantaron las canciones, estuvo excelente Primera vez por acá hombre Ya hemos venido en algunas ocasiones, pero en esta ocasión hubo más bulla, esperamos seguir viniendo, que haya más bulla cada vez que vengamos Música Amigos, somos de Holy Effect, quédense en la escuela, pilas con los exámenes, no dejen de rockear Más rock, menos reggaeton Y cuando tengan tiempo, después de que saquen buenas notas, péguense unas buenas farras de rock and roll Música 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 Música